¿Qué onda Phoenix? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor Y vamos a continuar con un nuevo capítulo de Clash Royale Y vamos por allá Este, hace rato que no traía este contenido Y más o menos una semana Sabrán que estamos de vacaciones Y también el otro Hecho por el cual no había subido este contenido Es porque estaba esperando a reunir unos cuantos cofres Y que tuvieran un capítulo Más o menos decente Ya saben que en el audio No es que tenga el mejor audio Y también me comentaron Siempre hay muchos comentarios que Son groseros Y no van al caso Pero también hay unos cuantos buenos Y pero te quedas así como Con la espinita ¿Por qué hacen este tipo de comentarios? Pero bueno Ya ven En 6 días, 12 horas Regresa el 2 contra 2 Es una de las cosas que más me gusta Porque el 2 contra 2 Me facilita enormemente la vida En media hora yo ya terminé de recolectar Toda la cantidad de monedas necesarias O sea, la cantidad de monedas Que te dan por día Y en batalla me cuesta mucho trabajo Y en el 2 contra 2 Están dos sujetos ahí Todos divertidos Y yo uso puro hechizo Y destruyo Congelo Rabia Pimpampu Es que necesito de uno Para matar No sé Una mosquetera Un mago Después de que ya haya dado el primer golpe La verdad Ya no da el segundo Ya no da el segundo Y se ve como Me quedo con 4 delixir Y soy muy de apoyo yo Y se termina Porque normalmente en el 2 contra 2 Tú tienes una estrategia de batalla Tienes una estrategia de batalla Pero tu compañero de al lado También tiene una estrategia de batalla Y hay ocasiones en que Él quiere ayudarte a ti Pero tú no necesitas esa ayuda Entonces Es por eso que utilizo un poco más de hechizo Y lo que haga él Lo invito yo Aunque a veces También me tocan sujetos Que tienen la misma idea Que cometen ese error Pero en 6 días Chicos 6 días Empieza en 6 días 12 horas Esto Ya está aquí Ya está aquí Espero Que esta vez Lo dejen Por un largo tiempo Que no me lo quiten Venga Oye Las 3 coronas Las 10 coronas Para el cofre de coronas Me cuesta 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 conseguir 10 coronas En las batallas Pero bueno Supongo que Lo hacen para Para que estemos más tiempo aquí Pero la verdad es que En el mundo en el que vivo Siempre es Estar de un lado para otro Déjale bajo el volumen Está muy subido Siempre es Estar de un lado para otro Haciendo un montón de actividades Porque Chicos Hay que comer Y pues Hay que trabajar Pero también Hay que darse tiempo para uno Porque si no Se vuelve loco Y luego quedas ahí Bien El trio de mosqueteras Ya la tengo desbloqueada Está bien Está bien El trio de mosqueteras Pero Voy a delincuir Chicos Tiene lo suyo Tiene lo suyo Ah Ahí viene que chicos Ya tengo Desbloqueado Los eventos especiales El desafío De los grandes campeones Los amigos campeones ¿Campionship? O Oveja campeón No sé Sí Debo de mejorar un poco Mi inglés Ok Dice Empieza en un día 12 horas Ok Supercell está Con todo Y dice Desafío clásico Tase de ingreso 10 No Yo prefiero ir por aquí Y buscar No sé Algún Algún torneo Vamos a ver Si con la Z Sin resultados Unirse Unirse Pero es privado Chicos Necesitan la contraseña Password Y unirse Hasta yo me la creí No vale Este No En serio Todos están Privados Privados La historia de la vida Llega hasta nivel 8 Y te bloquean Esto Nivel 8 O sea Esto es aquí 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 Es que se me van las ollas Jugador de torneo Únete a un torneo Vamos a contar Unas cuantas Y dice Desafío especial Participa en uno De los eventos De desafío Sí Ya he estado En uno de los desafíos Chicos Y ahí vamos Me uní a dos torneos Y de esos dos torneos No pude participar En ninguno De los dos El primero Porque decía Que iba a empezar Una hora Use la alarma Y cuando Antes de que sonara Yo ya vi Y me estaba ingresando Y decía El estudio ya ha terminado Y no sé qué Y yo así de Pero Pero que hecho Y qué mala Ahora o algo No sé No sé qué pasó La verdad Y pues Y les tengo Un nuevo mazo Sería este No Este no Sería este de aquí Y vamos a ver De qué se trata Más o menos El leñador Y el tronco Se conocen Desde hace tiempo Wow O sea Esta información Es súper valiosa Cuando tengan oportunidad Leando Porque si no No te ibas a Interar de la mitad Estás ahí Entre El leñador Y el tronco Venga Tronco No te enteras Ah Sí 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 Ah Pues esta fue la partida Empezó Un clásico Morquetera desde atrás Aunque en estas arenas Ya casi no te ven Ah Sí Ya llegué A arena ¿Qué? Arena 7 Sí Ya llegué a arena 7 Chicos Y me siento pues Feliz Orgulloso Y muy contento La verdad Este Poco a poquito El sujeto Como le encanta Gastar troncos Y yo decía Oye chicos Deja de gastar troncos Y a pesar de eso No me lleva Este Gran diferencia De liquid Bueno Mira mira esto Mira esto Wow Ahí como que le saqué Una Una ventajita Y eso me vino Perfecto para lo siguiente Tengo 7 Bueno ahora 8 8 y 4 O sea le Le doblaba la cantidad De liquid Y este es el combo Preste mucha atención Es doble bruja Si no me equivoco Y si lo hago Y lo pongo bien Así es Y El sujeto no sé Por qué se quedó así Como medio empanadillo Pero Quizás estaba pensando En cuál era la estrategia Correcta ¿De 10? Ah Ya Ya entendí El sujeto estaba esperando El muy desglaciado A que Mis brujas estuvieran Pegándole a la torre Eso Eso es cruel O sea Ponlo de una vez Bueno no No lo iba a poner Claro porque No lo iba a poner Porque si lo ponía Mil tres Queletitos de uno Para quitarme El espíritu de hielo No lo iba a poner Porque si lo ponía Este Se la iba a matar La brujas Ya se me andaba yendo La olla A ver Y aquí es Otra vez La bruja Como está muy fuerte Aquí es como que No entiendo Qué es lo que pasó Oye me gusta Esta clonación del tronco Es una carta ética No sé si se quedó sorprendido O qué al ver Al ataque Pero oye Puedes ir a atacar Ah ya Como que no lo tiene muy claro El hecho de que tiene que defender Todo ese desmadre Que le viene Pero bueno Así es chicos La bruja está fuerte Y lo está demostrando Todos los días Me cambié el nombre De aleva 3.4 Por lo corrales Es la cantidad de elixir Que usaba en uno de mis machos Voy a ver Oye vamos a ver Los machos que tengo creados Ya creo que empieza Este Como llegué al nivel 8 Aquí Matalla de camino ¿Dónde es el perfil del jurado? No ¿Dónde está mi perfil? Arena Aquí Es que todavía no me acostumbro a esto Disculpen si el audio Siempre se escucha mal Chicos No es que pueda ser mucho El poste del elixir Es de 2.8 Y estas son las cartas No es que las tenga Muy elevadas Nivel 5 Mosqueteras Gigante El gigante Ya pronto va a estar En nivel 6 Y eso me va a ayudar mucho Y también nos cambiamos de clan Y Vamos a abrir el cofre del clan Ya que estamos En Furacos Bros Es un clan De Brasil Este Llegamos Al 9 Aquí llegamos al 8 La verdad es que Estuve menos participativo aquí Porque tuve que salir Y esas cosas Sin modo Y vamos a abrirlo Vamos para allá 1200 de oro 46 flechas ¿Por qué quiero tantas flechas? Me gusta bárbaro Bueno Flechas sí Necesito aumentarlas un nivel más Para poderme cargar Una carta ética Para poderme cargar No sé A esas princesas Que de repente dan mucha lata Apple Eternity Desbloqueadito Ahí está No, ya Casi tampoco la hago Pero aquí estoy pidiendo Ojalá Me Pues me la ven Y de paso Les voy a decir Hola chicos Pasen por mi canal De YouTube Se llama Leva Leva 1 Y ¿Veterano? ¿No? ¿Soy un veterano? ¿Qué techo? Si yo era políder Y como ya llegamos al nivel 8 Yo pensé que era en arena 8 Y no En arena 8 Es el nivel 8 Para poder desbloquear Todos estos posibles matos Con los que puedas jugar Si se dan cuenta Que siempre es una variante Y ninguno Dejo Dejo Los esqueletillos de uno La verdad es que te hacen Un gran favor ¿Quién ocupa un recolector? Cuando tienes esqueletillos de uno Te mandan un mago Y Los matas Y ahí está Cuatro para ti Y te los han pasado Y ahora sí Vas con tu Atac Y con todo Ay El mini peca También hace un buen trabajo ¿Eh chicos? Te lo recomiendo En especial Esta baraja Que estoy usando Gigante con veneno Y bruja Viene bien Ya que estoy Algo emocionado Vamos a ver Vamos a comprar Unas cuantas cartas Más Venga 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 Chicos Hay gente que se excede Y luego estoy yo No no es cierto Los otros se gemean Con sus pinches Que hay más Ahí van Venga ya Ahora ocupo 100 100 gigantes Que onda conmigo Pero bueno Vamos a abrir los cofres Si Vamos a empezar Desde el más sencillito Tenemos toros Tenemos chozas Espero que se esté grabando Esto Porque si no Me da el temeleque Me da el temeleque Oro 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 Puro orito Esqueletito Viene bien Más plecita Excelente Bombardero Siempre te sube encima La lápida también Hace un gran favor Vamos a abrirlo ¿Cómo se llama este tipo de cofre? No sé 860 Venga Un gigante No te vayas a quedar pobre amigo Ah chozas Hace mucho que no soy chocero Desde que no podía avanzar Por ser chocero Carta ética Rayo Está bien Está bien Más magos Esa carta Mi pregunta es ¿A todo el mundo le debe de tocar la belleza Siempre en estos cofres? ¿Es una regla O algo por el estilo? Oye No lo sé No lo sé 26 Más magos Una choza 25 bárbaros de élite Y Una furia Yo le digo rabia Pero bueno 2.8 2.8 Pero creo que es porque el espejo no No genera más puntos ahí Pues ahí está Ahí está Miren Sé que probablemente vaya a perder Y porque Es típico de mí Que Muestro algo Y Rafa en España Así que Voy a tratar De 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 ¿Cuánto cuesta? Cuesta 3 eso Voy a demostrárselos Venga Vámonos a una batalla Dice a veces Guardar no sé qué cosas Y vamos para allá Chicos Uy 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 Amigo Venga Puedes un fíjate Uy uy Estoy así como Medio indecito Uy uy no Desgraciado 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 Venga Venga Uy 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 Amigo Ahora dejo de preocuparme O quizás no Sí, sí Porque me toco con sujetos de nivel Tan alto Chicos Es como Un poco impuesto ¿Eh? Pero bueno Venga 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 Oye Oye Oh ¿Viste eso? Genial ¿Qué onda con ese sujeto? No, no, no Amigo Venga ya Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué podemos hacer? No No ¿Sabes qué? Uf Pues me ven nueve chicos Aquí lo tenemos Dando Sus muestras de poder Uy 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 Amigo Es que no me gusta La barraza que tengo Y Como se los digo Siempre Pero en el doble Espero Espero poder demostrar La gran habilidad Que tiene este mazo Viene 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 Los esqueletillos de uno Venga ya Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Venga ya Esto se pone Se pone interesante Uy 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 Amigo La verdad es que Las rojas son un buen concept De Pues De todo eso Venga ya amigo Vamos a ver lo que te está viniendo Uy 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 Amigo Uy 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 Buena partida Y bien jugado Ah No te la esperaba No te la esperaba Baja 71-82 Del Mahana Manezame 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 Uy Pues así está la situación Chicos Un nuevo copo fresquito Para nosotros Que lo vamos a derrocar De una buena vez Uy 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 Mmm Lo vamos a ganar Y nos vamos a una batalla Mistosa Ya saben No siempre se ganan Este tipo de copos Así que Nos vamos calmando Y me gustaría Buena suerte Pues le voy a poner Gracias Uy 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 Amigo No quiero Que esta cosa me gustara Uy 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 Está bien Como me puso de nervioso Mhmm Nervioso Sí Sí lo estoy Uy 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 Amigo Como le hago Para descarme del bomber Como le hago Como un cuchillo En la mantequilla Claro que sí Y así te fui Queriendo matar Maldito Maldito Uy 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 Ya saben El doble del exil Es no esta oportunidad A ver Uy Estamos nerviosos Estamos nerviosos Nerviosos Sí Mierosos no Uy 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 Vamos a ver Qué tal lo hacen Estos Malditos duendes Malditos Me mintieron No son de Nueva Zelanda Han de estar de Inglaterra Qué fue eso Qué fue eso Venga Venga Uy 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 Amigo Vamos a ver Qué tal nos da Aja Qué buena Qué buena la verdad Oye pues No lo hace nada mal El compañero Y nos está ganando Y eso No me gusta No me gusta Compañero No me gusta Vamos a ver Qué tanto podemos repetir De este lado Sabía que no siempre Se podía ganar Así que bueno Uy Y tiré la furia Cuando no debía Ni modo Buena partida Y bien jugado Tío Eso ya está Ya queda cosa de nada Intentarlo podemos Ganar Ganar Quién sabe Yo pues me río Ay que jodido Un ladito magnífico Sí, sí, sí Y esa Annie Nos pateó el trasero Así se hace Annie Pues ni modo Vamos a ganar Montaporkis Saben que siempre Quiero un montaporkis Yo en lo particular No soy de montaporkis Soy más de un bombardero Fíjate Por eso no lo dono Y pues Hasta la próxima Fénix No, no, no Mentiras Vamos a probar esto Pero ¿En cuál lo puedo probar? Ah Venga Por la mosquetera Vamos a ver Qué tal nos van Vamos a probarlo aquí En directo En directillo Con ustedes Venga Ok, ok, ok Buena suerte Ah, mira Qué educado El chico Nuestro gigante No va a llegar Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer Que tanquee A los que le pillen Vemos Eso Eso voy a dejar Que no golpeen Porque vamos a probar Uy, uy, uy Mira eso Mira, mira, mira Mira, mira Oh, yo 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 Amigo No te iba No te iba No te iba No te iba Oh, que shadow Yo no ando por ahí Haciendo de las tuyas Vamos a tratar de hacer La estrategia De juntar Varias brujas Y quedan en el trabajo, ya que están fuertes Bueno Y lo que me gusta es que sueltan esos esqueletillos Que te hacen un buen trabajo Pensaría que no, pero sí Ay, malditos Malditos goblin ¿O cómo? Goblin Goblin Venga, una buena furia aquí Y adiós, amigo Adiós Ahí está, ahí está Magnífico, ya saben, este es el mazo poderoso Que se lo recomienda Leva 3.4 No es cierto, Leva Fénix